Resultó tan interesante que propusimos hablar hoy con Pablo Moyano. Estamos en vivo en la central de camioneros, en la sede de camioneros. Allí trabaja Nicolás Munafó. Nico, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Así es, estamos juntos a Pablo Moyano, que obviamente nos recibe aquí muy gentilmente. Gracias por su tiempo. Bueno, retomo lo que decía recién Juan y lo que se escuchó en el informe. Usted decía que quizás no hubo reacción o hace falta, en este caso, ya sea la militancia, los dirigentes políticos, gremiales, que salgan a militar. Por un lado, ¿por qué cree que faltó quizás esa militancia para las PASO? Y si que considera si con esto alcanza o si tiene que haber más medidas, en este caso, para el bolsillo del trabajador, de todos aquellos que quizás están trabajando de manera informal. Sí, buenas tardes. Bueno, no es que lo diga Pablo Moyano, ¿no? Hoy, después de lo que hoy hizo el comentario, han llamado varios dirigentes gremiales, políticos, coincidiendo. Además que yo lo dije, hay otros compañeros o compañeras que no lo dicen. Pero más allá de eso, bueno, hay que hacer una autocrítica en forma urgente. ¿Por qué fueron muchos trabajadores y trabajadoras que no fueron a votar? ¿Por qué han votado otro espacio político? Precisamente porque no hubo una autocrítica de nuestro espacio de Unión por la Patria. Creo que todavía estamos en condiciones de revertir los últimos resultados, de entrar al balotaje. Pero no solamente alcanzan con militar, con salir a la calle, como estamos haciendo de nuestra organización, y muchos gremios militando en las empresas, en las fábricas, en la industria, sino que ya el ministro tiene que empezar a tomar medidas más concretas. Yo hace rato que vengo pidiendo una suma fija, que creo que hoy es el momento adecuado para que de una vez por todas se dé esa suma fija, fundamentalmente, de aquellos trabajadores que no llegan mucho menos a empatar la inflación, aumentar las asignaciones familiares, las aguaches, que son los más humildes, los que cobran esa asignación, no para viajar afuera o para comprar dólares, es para almorfar, que es lo que hoy, lamentablemente, en un gobierno peronista está faltando. ¿Sabés la bronca del domingo pasado o el domingo que viene, el Día del Niño, que en un gobierno peronista miles y miles de chicos no reciban un juguetito? Pero bueno, creo que más allá de la bronca que hay por la inflación generada por los grandes supermercados, que por más que se firmen precios cuidados, precios justos, o el nombre que vos le quieras poner, después no lo cumple. Nosotros cuando quisimos colaborar desde nuestra organización gremial, bueno, no alcanzó, porque ¿qué hacen los tipos? Te esconden la mercadería, te esconden la mercadería y después cuando no hay te la remarcas. Creo que al gobierno le faltó más autoridad, más fuerza para poder controlar los precios. Pero bueno, ahora ya es tarde, estamos a dos meses de una batalla que va a ser decisiva, ¿no? Hoy un 60% de los argentinos han votado a la derecha y tenemos que revertir esa situación. Yo a veces le da bronca cuando le hacen un reportaje a la gente en la calle, ¿por qué votaste? Me le dicen, ah, no sé, y es peligroso, ¿no? Porque el tipo viene con una política de aniquilar los derechos de los trabajadores. Claro. Juan, te está escuchando Pablo Moyano. Gracias, Nico. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? Me interesa, obviamente, que nos adentremos después en la propuesta de, bueno, Javier Milei, que fue en definitiva el ganador de las elecciones primarias, pero quiero quedarme con lo primero que charlabas recién con Nicolás, respecto de, bueno, hace mucho tiempo vengo pidiendo una suma fija, no se puede tolerar que la inflación siga subiendo a velocidad, bueno, exponencial, y mientras tanto los salarios suban por escalera, y vos decías que hacen falta medidas concretas. Mencionabas la suma fija. Si hace un tiempo la suma fija tenía que ser de 10.000, 15.000, 20.000 pesos, ¿de cuánto tendría que ser una suma fija hoy para que verdaderamente represente una recuperación en el bolsillo del laburante? En primer lugar, también hay que resaltar que más allá de la crisis económica mundial, y en particular en nuestro país, las paritarias siguen siendo libres, ¿no? Eso es importantísimo, que el gobierno en otro momento o otro gobierno hubiera congelado las paritarias. Hoy las paritarias siguen siendo libres, y bueno, pero si hay sueldos municipales en el interior del país, que son 60, 30, 40, 50, 60.000 pesos de sueldo básico. Yo no voy a poner una cifra, pero creo que tiene que haber una ayuda importante. Yo siempre pongo ejemplos de actividades, los taxistas. Los taxistas vienen a estar aniquilados por el tema del Uber. A ellos también tendrían que darle una suma fija, igual que a los carillitas. Una actividad que está siendo también por el tema de las aplicaciones. ¿Quién compró un diario? Esa actividad hay que darle una mano en forma urgente. No sé la cifra, no quiero poner una cifra porque si no es más bajo, y después dice no, no alcanza. Se puede darle ya en forma urgente a esos sectores y las asignaciones familiares tienen que ser universales. Acá hay un grupo, un universo de miles de trabajadores que no cobran las asignaciones familiares. Por ejemplo, el sector público. ¿Por qué esa discriminación de un chico que tiene una empresa, que el padre trabaja en una empresa privada, a un padre que trabaja en el sector público? ¿Por qué no se le paga asignaciones familiares? Bueno, creo que el gobierno, como se le dio el dólar soja, el dólar Malbec, no sé cuántos dólares dio, creo que también hay que darle en forma urgente a este universo de trabajadores y trabajadoras que no llegan al fin de mes esta ayuda que estamos pidiendo desde hace tiempo. Claro. Compañeros, Julia. Sí, Pablo, usted recién hablaba acerca de que le parecía inquietante la quietud justamente vinculada a la campaña. Por un lado, hay muchos dirigentes que dicen, bueno, hay que esperar primero estos anuncios de Sergio Massa para luego poder salir al territorio. Esto, por un lado, le pregunto... Pero no es que lo digo yo. No, 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 decía, esto por un lado, usted decía... Usted también, usted... No, dele usted, dele usted, porque estamos con un delay, si no lo interrumpo. Bueno, dale. No, no es que lo digo yo. Los análisis que se han hecho después de las elecciones, se ha demostrado que hubo distritos donde el intendente o el gobernador sacaba 15 o 20 puntos más que el candidato a presidente. Y ese análisis y la autocrítica hay que hacerla. Por eso yo también lo dije. Lo digo yo porque lo piensan todos, nada más que algunos no lo dicen. Algunos dan el paso al frente. ¿Dónde está la vicepresidenta? ¿Dónde está el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires? ¿Dónde están los gobernadores? Acá creo que hay una resignación, que se perdió las lesiones, o no también en la realidad del país. Yo desde nuestra organización, con muchos gremios, estamos haciendo asamblea, te voy a reiterar, mañana tenemos una asamblea muy importante en camionero. Hoy a la tarde, a través de la compañía Vanessa Siles, se trataron distintos beneficios para los padres y madres, cuando tienen hijos, para tener más beneficios, y se logró la votación con una movilización hace un ratito en el Congreso, así se ganan las cosas. En la calle, no en un escritorio. Y eso a veces lo que te pone un poco inquieto, que los máximos dirigentes del Partido Justicialista, de los compañeros de los movimientos sociales, hoy no los veo. Y bueno, si seguimos con esta plancha, bueno, los tipos siguen avanzando. Pablo... Se la pasa, falta ir a los programas de comida, pero... Hay un punto ahí que me quiero detener, porque vos haces la observación de que, según tu mirada, hubo poca reacción, o poco involucramiento de gobernadores, intendentes, o corte de boletas. Ahora, eso puede explicar parte de la elección, porque también hubo más de 30% que votó a mi ley. Digamos, vos podés... Eso, la baja intensidad del peronismo implica una parte, pero implica todo. Pero vos estás diciendo que mandaron a cortar intendentes del peronismo con mi ley. No, yo no lo digo. Lo dice la... Pero yo no lo digo. Ustedes cuando hacen los análisis políticos, o no miran después de análisis cómo hubo corte de boletas en algunos distritos. Y bueno, esa falta de militancia fue que muchísimos compañeros y compañeras, desilusionados por el gobierno, no fueron a votar. ¿Y quién nos tiene que movilizar? Los intendentes, los concejales, los diputados, los senadores, los dirigentes sociales, los dirigentes del movimiento obrero, convencer que más allá de la bronca de la inflación o medidas que nos llevan al bolsillo de los laburantes, lo que hay enfrente es mucho peor. Yo no puedo aceptar que un laburante vote a mi ley, o a Patricia Burrich, donde te está diciendo que te van a sacar la indemnización, los convenios colectivos de trabajo, te van a congelar las paritarias, te van a privatizar la educación, la salud, te van a cerrar el CONICET. Bueno, te lo están diciendo con anticipo. Por eso te digo, tiene que haber una reacción de los dirigentes, convencer a ese compañero, a esa compañera que hay enfrente lo peor que nos puede pasar. Ahora, Pablo, ¿y por qué pensás...? Yo no me resigno, yo no me resigno. ¿Y por qué pensás que eso ocurrió? ¿Por qué pensás, en todo caso, que los gobernadores jugaron a menos, o que los intendentes no se involucraron, o que algunos dirigentes, o que no apareció más Cristina, o que no apareció el presidente? ¿Por qué no ocurrió eso? ¿A qué lo atribuís? Sí, bueno, habrá que preguntarle... Yo hablo de mí. Yo milité hasta el último día con los trabajadores, los todavía senadores. Bueno, cada cosa que se haga cargo. Hay provincias que habían ganado el Prínimo dos meses atrás y hoy perdieron por escándalo el domingo pasado. Y en distritos, donde era impensado que la derecha ya la hace dos. Es el Lippi segundo en la matanza. Mirá vos, mirá lo mal que estaremos. Es el Lippi segundo en la matanza. Pero bueno... ¿Qué tal, Pablo? Por ejemplo, decís, imagínate una asamblea en camioneros. ¿Cuál es el mensaje que se le dice? Y esto precisamente, que hay medidas que no han llegado al bolsillo de los trabajadores. Que la inflación es un fragelo que lo estamos viviendo todos. Pero es mucho peor lo que va enfrente. Te están diciendo, ahora la semana que viene vamos a anunciar que 120 trabajadores de la distribución de agua y gaseosa van a ser indemnizados por cifras muy importantes y continúan laburando. Y a su compañero, a su familia, a su compañero de trabajo, decirle, muchachos, si viene a la derecha, esto se pierde, esto perdemos todo. Es la única forma, con la verdad. Como te lo dicen ellos, te voy a sacar esto, esto y esto, nosotros te vamos diciendo, hay que votar al peronimo para conservar lo que se ha logrado. No vamos a estar discutiendo un punto más de paritaria, una suma fija o un bono, si gana la derecha. Vamos a estar discutiendo los puestos de trabajo, la privatización de aerolíneas, de YPF, las empresas del Estado. Va a estar complicado. Pero eso no quiere decir que nos van a asustar. Porque se cree que cuando getonean, no, que vamos a... ¿Y qué te crees? Los dirigentes gremiales nos vamos a quedar cruzados brazos como cierran empresas o bajan los salarios. No, vamos a estar en la calle. Pero bueno, para prever eso, hay que convencer a los compañeros y compañeros de votar al peronimo. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hablaste mucho de la necesidad de una autocrítica por parte de Unión por la Patria, también la necesidad de movilizar de los gobernadores, de los intendentes, de toda la fuerza. Te pregunto si existe tal vez alguna suerte de autocrítica por parte del movimiento obrero organizado. No tanto en cuanto a, no sé, las cuestiones materiales, sino también en cuanto a la representación, porque yo me imagino que va a haber un montón de operarios en relación de dependencia representados por distintos sindicatos que votaron a mi ley. Vos lo debés conocer también esto seguramente. Ahí te pregunto si existe una autocrítica y cuánto hay para hacer por parte de ustedes. No, por supuesto, no es que nosotros somos los campeones. La autocrítica es para todos. Cuando yo hablo del peronismo en todas las ramas, rama sinical, femenina, política, los movimientos sociales, todos nos tenemos que hacer una autocrítica. Y seguramente, seguramente por estas medidas que no llegan al bolsillo de los trabajadores, alguno lo habrá votado, mire. Si no, no hubieran sacado la derecha el 60% de los votos. Pero no es responsabilidad nuestra darle solución. el gobierno tiene que tomar estas medidas en forma urgente. Claro, pero por ejemplo, no es el caso de tu gremio, que es un gremio que cuida bastante el bolsillo y los intereses de sus trabajadores, pero bueno, en general la CGT no estuvo muy movilizada durante el macrismo ni en los últimos años tampoco en su cúpula. Yo casi fui preso en el macrismo. Yo casi fui preso. Por eso te decía, no te hablo en concreto, pero un poco sí más de la cúpula de la CGT. No se vio mucha movilización ni mucha representación tampoco de los trabajadores. Yo en ese momento cuando hubo diferencia cuando yo estaba en la CGT me retiré. Bueno, cada cual que se haga cargo de sus actos, ¿no? Pero yo creo que hoy más allá de lo que pasó de la diferencia que podemos tener con algunos dirigentes sindicales, lo importante es mantener la unidad, trabajar para el objetivo que es el 22 de octubre y si no, si gana la derecha no va a haber CGT, no va a haber gremio, no va a haber país, no va a haber nada porque ya lo están anticipando. Lo importante que hoy el movimiento obrero está unido más allá de la diferencia que existe en todos los órdenes de la sociedad, hoy el objetivo es ganar el 22 de octubre. Claro, Pablo, hablamos ya bastante de Unión por la Patria, me pareció muy resonante lo que marcabas hoy y lo que estás marcando en esta entrevista también respecto a la necesidad de una autocrítica y también de salir a jugar a la cancha y a buscar el partido hablando en la jerga futbolística. Ahora me voy a quien tienen como adversario que finalmente es Javier Milley y no Patricia Bullrich o por lo menos el adversario principal será Javier Milley. ¿Por qué crees que la sociedad se inclinó mayoritariamente por votar a Javier Milley o por lo menos fue el tercio que mayor voluntad reunió? ¿Qué te pasa cuando lo ves? ¿Por qué entendés que hay mucha gente incluso mucho laburante que dijo deposito mi voto en mi ley? Yo creo que como todos los sectores de la sociedad hay un desgaste en este caso de la política pero creo que yo no puedo entender cómo lo votan ni ellos entienden por qué lo votaron porque cuando vos haces una nota en la calle como hacen ustedes no saben por qué lo votaron es un voto bronca construido desde los medios de comunicación creo que ellos apostaban a que juntos por el cambio ganara las PASO pero bueno le hicieron tanta publicidad a este personaje que se le fue la mano a Clarín y la Nación ahora tratan de lo critican por todos lados creo que ha habido un desgaste un cansancio hacia los grandes partidos políticos por eso te vuelvo a reiterar y no me voy a cansar decir que también es responsabilidad nuestra de no haber llegado a esa parte de la sociedad claro supuesto lo ha votado muchísima juventud que le gusta el show que arma cada vez que va un programa o lo que promete y bueno contra eso tenemos que contrarrestar yo creo que los empresarios no están muy contentos con este personaje y gran parte de la sociedad yo creo que que el peronismo va a volver va a entrar al balotaje y le vamos a dar pelea para que en diciembre el compañero Sergio Massa y Agustín Rossi asuman la presidencia de la Nación ahora y respecto por ejemplo del plan de dolarización esto de eliminar ministerios a lo pavote esta propuesta de conmigo el que sale a protestar bueno no va a haber lugar a la protesta o irán presos todos aquellos que ejerzan un piquete que corten en una calle que te pasa cuando escuchas todo eso como propuesta y eje de campaña no me da un miedo terrible pero hoy la sociedad no la sociedad no soportaría las medidas que se anuncia vos te crees que no va a haber una reacción que si le empiezan a sacar derechos a los laborantes por lo menos en mi caso me voy a quedar cruzado brazos va a haber una reacción yo a veces hablando con los muchachos decimos o es un showman o es en serio que llevaría adelante estas políticas yo creo que por ejemplo cerrar el CONICET donde los científicos han demostrado ser uno de los mejores en su actividad creo que lo va a cerrar lo va a privatizar lo mismo que la salud pública hoy ayer hablaba con un compañero de TELAN también decían que la van a cerrar a TELAN pero va a haber una fuerte reacción de los trabajadores creo que quiere darle mensaje a ese sector duro que antes respondía a Patricia Burrich y que no va a tener no va a tener el consenso la gran mayoría de la sociedad van a necesitar una conducción los trabajadores Pablo hay que seguir abiertirle a los compañeros digo que vos hablás de una fuerte reacción de los trabajadores cuando se metan con sus derechos pero esas reacciones necesitan conducción también ¿quién va a estar ahí? no, pues futurología no lo hago yo estaré en el montón voy a estar quedate tranquila que yo voy a estar ahí en el lugar que nos pongan los trabajadores no, no pero fuera de joda es muy complicado se vienen momentos difíciles y hay que seguir militando trabajando y convencer a los trabajadores que lo peor que nos puede pasar que gane que gane este este muñeco este muchacho ¿no? yo creo que ya la opción de la derecha que encarnaba Patricia Burri se fue diluyendo salió tercera cómoda y creo que la pelea va a estar el peronismo con con este con Milay Pablo dentro de Juntos por el Cambio hay algunas acusaciones de que Mauricio Macri justamente está jugando más a ganador con Milay que con la propia Patricia Burri ¿sos de esa misma sensación? Sí por supuesto pero si le ofrece si Milay lo ha dicho obviamente si soy presidente me llevo como empleado a Mauricio Macri encima lo denigra lo invita a ser empleado de él en un futuro gobierno de ¿cómo se llama el partido este? La Libertad Avanza Ah La Libertad Avanza ¿me imaginás? Es lo mismo es lo mismo creo que está apostando está apostando fuertemente a Milay porque ve que la señora Burri se va cayendo de las encuestas ¿no? ha apostado fuertemente con los empresarios amigos de él para que Milay sea el nuevo presidente Pablo Pablo no camionero tiene mucha representación territorial en todo el país tiene mucha presencia mucha capilaridad durante el fin de semana hubo versiones de saqueos y de ataques de ese tipo ¿ustedes tuvieron posibilidad de medir o sondear a ver cómo está ese clima más allá de que después se desmintieron pero digo ¿detectás que hay un clima de tensión? todo muy raro ¿no? la verdad que nos sorprendió no, no he hablado con los compañeros pero no hay un ambiente similar al 2001 yo creo que debe haber algunos sectores de extrema derecha tratando de generar estos disturbios que la verdad no 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 le encuentro explicación sabemos la necesidad que hay de la gente pero hay una contención muy importante fundamentalmente de los movimientos sociales de las intendencias y de muchos de muchos gremios claro no creo que haya un ambiente como en otros años ¿no? es medio raro medio raro así que no no tengo información Pablo muchísimas gracias como siempre por la comunicación gracias también Nico Munafo allí en la sede de Camioneros interesante charla que manteníamos con Pablo Moyano aquí en el diario barra conflicto de interés hasta las 20 horas